En el marco de la semana de formación que tienen los sacerdotes de la diosa Cidiocaña en la ciudad de Bucaramanga, los ministros comparten una jornada de interés para su crecimiento humano. El encuentro está siendo dirigido por la Asociación de Laicos por la Madurez Afectiva de México. Se resalta la orientación encaminada a fortalecer los procesos de evangelización. La iglesia pide que se tenga jornadas de formación permanente, es decir, la capacitación que reciben los sacerdotes. Los sacerdotes inician desde el bautismo, donde se fortalece con la formación en el seminario y se prolonga a lo largo de su ministerio. La jornada está enfocada básicamente a la formación de la dimensión humana, el crecimiento personal para mirar también muchas cosas que los sacerdotes necesitan afianzar para servir mejor al pueblo de Dios.